Si eres de los que aplicas el refrán de que quien guarda allá no será extraño encontrar en tu armario una de esas camisas propias de la década de los 80 de corrupción en Miami y Don Johnson. No sé si te atreverás a parecer un guiri con esos pantalones blancos y la camisa de flores encima, pero que sepas que estarás a la última. Te lo explica la personal chopper de Airesur, Andrea Ojeda. Sé que no sois mucho lo que os atrevéis a utilizar estampado en vuestras prendas superiores. Y en el caso de utilizarlos preferís las tradicionales rayas o cuadros. Por ello, hoy hemos acudido a la tienda de moda masculina JVZ para mostraros toda la variedad de prendas estampadas que actualmente son tendencias y daros algunos consejos de uso. Coincidiréis conmigo en que el vestuario masculino es un poco limitado en cuanto a prendas. Por ello, siempre hago un especial hincapié en el uso de accesorios, como bien he hecho en programas pasados. Veis aquí también corbatas, pajaritas o bien en el uso de prendas estampadas. A la hora de seleccionar un estampado, tenemos que tener en cuenta no solamente el color o forma de éste, sino la forma que genera nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los hombres que presenten la silueta triángulo invertido, es decir, un mayor volumen en la zona de hombros y tórax, deben de evitar las rayas horizontales. Para esto, también quiero explicaros que los personal chopper nos basamos en dos leyes. Ley de la horizontalidad, es decir, aumenta centímetros de diámetro y reduce de longitud. Y ley de la verticalidad, aporta centímetros de longitud y reduce centímetros de diámetro. Vamos, la ley de la verticalidad hace más delgado y la ley de la horizontalidad tiende a dar más volumen. Por ello, relacionado con este tema, no solamente vamos a fijarnos en que sean rayas. Estas dos leyes podemos verlas en cualquier detalle. Incluso, como veis aquí detrás, tengo unos polos con un estampado de barquito, que si lo veis, normalmente nuestro ojo, de una manera subconsciente, tiende a leerlo. Pues si lo leéis de arriba a abajo, es ley de la verticalidad, y si lo leéis de un lado a otro, sería ley de la horizontalidad. Si os está picando el gusanillo de utilizarlo, pero no queréis todavía atreveros al estampado en su máxima potencia, os aconsejo empezar por las camisetas. Como estáis viendo también detrás mía, junto con los polos, al ser muy versátiles, permiten unas opciones infinitas. Además, también actualmente se lleva mucho en el tema de camisas. No tenéis por qué encontrar estampados florales o estampados muy llamativos en las camisas, sino más discretos, como este lunar que combinado con una americana, por ejemplo, en un tono kame y unos chinos, ya tenéis un estilismo fabuloso.